Yo quería comer una Bembos, miren la cola Bueno, antes de empezar el video miren esto Ah, tecnología, pero bueno gente, buenos días, buenas tardes, buenas noches Hoy día vamos a ir a la Universidad de Lima, una universidad que me albergó 5 años de mi hermosa carrera de comunicaciones Y la verdad la pasé muy bien, pero ha cambiado demasiado Cuando yo estaba en la universidad, ¿habían cuántos edificios? Habían 7 o 8 edificios Y además era pastito, lugares para sentarse y absolutamente nada más Pero un profesor amigo mío me dateó que había un montón de cosas adentro Así que fui con mis amigos Jorge Talavera y Mateo Guerrero Leca Para saber, para averiguar, ¿qué es lo que come ahora un alumno de la Universidad de Lima? Así que, vamos para allá A la mierda, güey, claro, para mí es el único, el último pabellón que armaron fue ese Y ahora hay, o, ¿N? Y ahora es R es N, y este O es D, y mira esa huevada, güey A la verga Saludatala Escúchame, estoy muy impresionado porque la verdad es que Cada vez que yo me voy de un sitio, las cosas mejoran Mis exes, mi colegio ¿Qué es esto? ¿O dos? ¿O uno? Acá hay oxígeno y acá no hay Que imbécil Pero bueno Estamos acá en la Universidad de Lima Para ver qué hay de comer Bueno, huele buenazo, huele a hamburguesa Cholo, ¿cuál es la comida más rica que hay acá en la de Lima ahorita? Para ti Para mí Claro Como de las alchipapas muy gustosas ¿Dónde? Acá ¿Acá? ¿En eso otro no? Sí Vamos a estar en la primera cafetería No, este creo que el he visto una vez Este tiene, es como los dos años, dos o tres años Yo comí acá ¿Sí? No, indecido Pero porque vine de visita y ya comí el día de abajo Pero, claro O sea Yo he hecho el amor No, me encantaría ¿Qué es lo más rico que has comido acá? El menú es bien variable, la verdad Es cómodo de todo acá Cremas de espinacas, sopas Es verdad que hay un Bembos, hay un listo, hay un mestre de maquis No, no, ahora han abierto un nuevo restaurante que es más nutritivo, más fit también Ah, ¿ya? Pero acá lo que más me ha sorprendido es la sopa guantán ¿Acá hay sopa guantán? No la venden a carta, es cuando sale en el menú Pero es la base, es la sopa guantán más linda que es probable ¿En serio? ¿Qué? Come sano, vive sano ¿Qué es eso? Brother, ahí está el chipapón, mira Huevón Cholo, lo que me hace es que me vas a cultivar tu... ¿Eh? La comida del... La comida, comida La verdad La sacchipapa me han dicho Este es el pollo, no, no Ah, te fit, eh Ah, es fit, ah, ya Vamos a ver Chico, chico, chico Chico Platos especiales, el más caro 18 soles, arroz chaufa con ticina de chorizo, sacchipapón Tallerines a la huacayana con lomito Hermano, en esa época no existían estas cosas Escúchame, sin jodas, sin jodas O sea, podría ser más caro Sí, claro Me parece... Pero están precios accesibles para universitarios Oye, y yo pensaba que solamente... No es, no es Podrías pagar con efectivo La caja tiene plin, yape, puta, tiene todo La hamburguesa 7 soles, mira La de carne, así... Ah, pero tiene... Carne muerta Carne muerta La hamburguesa completa, carne, queso, jamón y huevo, 10 lucuitas Fresh O sea... Bueno, esta es la primera cafetería que estamos viendo solamente saliendo del estacionamiento Vamos a investigar más Este es el pavión de ingeniería y tiene 3 años la cafetería, más o menos No es la más nueva, pero... Pero está bien Igual no la había visto Así que bueno, vamos a otro lugar Estamos en el recorrido del nuevo pavión de la Universidad de Lima para todos Mis pitus Mis pitus friends Chilo bro, chilo bro Chilo bro ¡Oye! ¿Cómo ha cambiado? Ahí están los cubitos Los 3 que quedan ¿Hay 3? Corran chicos, primero quedan los cubitos Ha cambiado mucho la universidad, porque esto también era un pabellón Lo van a haber destruido Además, yo no sé dónde estoy ahorita parado, porque me parece que esto era una pileta Si, mira No, 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 este dejé Para los que... Ah, ya, ya Este dejé Este era el... ¿Aca, donde estamos parados? ¿Estoy acá, así? ¡Claro! Hemos tenido el cupito de mierda Y este era un pabellón gigante, el más grande era de la universidad Los cubitos, si hay más, pero han... Acá comenzaron los videos de Cholomena hace 12 años Si no has chapado acá, no has tenido... Ay, yo, yo... Felipe, no te hicimos chapado acá Sí, entre nosotros Lindo, riquísimo... Y acá está la cafetería Una cafetería normal que venían golosinas y huevadas y pan pollo ¡No! ¡La señora se robó! ¡Señora! ¡Señora! ¡Hola! ¡Hola! Acá ocurría la magia Acá ocurría todo Aquí gente, nos conocimos de Cholomena Realmente... Es más, es más, yo sé el cubículo de donde nos conocimos ¿Quién es famosa dice? ¿Quién es famosa? Grábala, grábala ya ¿Qué es lo más rico que has comido acá en el de Lima? Las salchipapas Aparte de los chicos de comunicación Oye, oye... Segunda vez acá dicen eso, salchipapas ¿Dónde las salchipapas? ¿Dónde las salchipapas? Esa, este... Ah, esa es otra Ah, la F2 Son dos ¿Es de dos? Son las mismas salchipapas, pero... O sea, ¿el proveedor es el mismo? Es un concesionario, ¿sí? Ya, ok El mío está... Precioso ¿Sí? Es que es un salchipapas Es que es un salchipapas ¿Sí? Para el precio, sí, es un salchipapas Y más salchip... ¡Me mete! Me mete la... Y más salchipapas o más popa que salchipapas Más popa que salchipapas Madre mía Mira esos ojos ¿qué lindos son? Sí bueno ¡à la mierda! oficialmente yo conocí a mateo en este cubito en este en este fue acá está mateo está ella chupándose una costra el menú food court escuchado que el pan con pollo antes más de una vez bueno ahí está la facultad de comunicación pero no venden nada de comida así que otro día vamos a grabar y ahora vamos a ir a los dos pabellones donde dicen que hay gimnasio hay todo que es algo mejor de tu casa el f1 y el f2 que está ahí al fondo así que vamos a ver hay una escalera ancha así el status quo eso es un tanta parece un tanto oye si hay vemos juego qué paja eso 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 6 90 o sea que debe ser mucho nivel voz de acá adentro nada más un servicio de oferta especial para la droga que es cool no tiene escaleras como es que el musical fútbol ponen deportes noticias para que la gente se sienta a ver un partido de champions el mundial el mundial acaba de ser de conchas ese 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 este esto es hard school musical huevón bueno eso pantallona para ti no va a jugar pero qué es eso en su huevo el juego no es un waffle salado no lo Arriba Arriba Ahí en esta de acá Oh Oh que paja Ah escúchame mira Pida tu mesa weón Ah puedes pedir de acá? No tienes que mover? Si tambien pero yo no lo he hecho Ah ya Oh que paja weón Tienen plantas Plantitas Como parece que son eco friendly Claro Tiene tacho Tacho? Oh miren ese tacho Para botar la basura Esto es la galería y hace creche y hace cosas saludables Ah este es momentis Ese es Que locura Uy tienen ping pong Tienen ping pong ahora? Donde estamos? Ah mira hay ping pong y vista a la Javier Prado Que pendejos Brother Que cool Acá vamos a pedir Acá venden crepes pero vamos a pedirlo salado Que es esto? Milchink de Cookie Monster Con la galleta de cookies y estas? Claro Claro Miren esta delicia Miren esta delicia Uy Sabe como que da? Comba leche no? Esta bueno? Buenísimo Esta rico Wafle ensalado Acostado del gimnasio Como los torturas a la gente con esto? Miren esta belleza Uy Venga Mi hermano Como como esto? Lo muerdo? Lo muerdo? Así Buen afra Muérdela La comida Es vegano La masa La masa La masa Aprobado Muy aprobado Aquí hay un gimnasio como para bajar los rollos Que locura Bebederos Lockers Vestuario Es un gimnasio Es un gimnasio Que bacana Cuando yo estaba en la universidad Habian tres bebederos A ver Wow Que sabe el agua? A pituca Miércoles Ese bien? Ese bien Que rico Palco Ah! Puedes mirar de acá la tele Es un gimnasio completo Es una locura Brother ¿Tienes persona en el tren o no? Ah! Es una tren Es una tren El tren te dice ¿Cuál es la fórmula financiera? No se que Y te sube para tu parcial Así Estoy casado Estoy casado En el sótano Había una palestra muy chiquita Pero Extremadamente chiquita Que era esta pared Fuente Y ahora tiene una palestra gigante acá Me parecen cornflakes Me parecen cornflakes Sé que este es un video de comida Es un escándalo Pero este es un escándalo Y tengo que filmarlo Para que la gente me crea Soy Por más que me digan Pituco Blanquita Si quieran Soy un orgulloso Por supuesto Mira cuantos platos Digo cuantos Brother Cachita de futsal Más que también Mira los aros Los aros están arriba Y de abuelo también Y se baja Todo eso Y arriba Trinchera Norte Y comando Sur Miren aquí Directamente Ahora Arriba Que esta la hinchada En realidad es una pista atlética ¿Qué? Es todo acá arriba Ah es una pista para correr Es una pista para correr Concha Tiene que ver este chino guapo Chino guapo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? No con papas No con papas Se están comiendo bembos ¿Dónde está el bembos? Señor Piso Me acaban de dar un dato Me acaban de dar un dato Este es el bembos que más temprano abre en el Perú Porque la gente come bembos desde muy temprano aquí ¿Qué muy temprano? ¿Siete de la mañana? No, 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 no ¡Nueve de la mañana! ¡Nueve de la mañana! ¡A la mierda! ¿Esa ahora abre O esa ahora pide Buena por medio O sea, tú puedes Ocho no puedes No ¿Has comido bembos a las nueve? ¡Sí! ¡Sube el bembro! ¡Sube el bembro! ¡Anda como una fruta! No, vete aquí y te habla el gordo Gracias chicos De puta madre Y acá corres Oye, pero si quieres correr Están todos estos tarados acá No, 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 pues Nos votas Mira, nos votos Dale, dale A ver Estamos volteando Estamos volteando Estamos volteando Y estamos en otra pista deportiva Y ahí está el Javier Prado Está locura esta huevada Pero saben qué, la verdad Es que envidia todo esto Les tengo envidia En mi época habían siete facultades Y chau Tenemos un pack pack Un pack pack La debemos La hamburguesa te puedes decir Igual que es la de siempre En F2 Hay una hamburguesa Que está 12 soles con papas Tipo huevo Así como una roya Buenazo ¿Y más arriba que Bembos? Puta, o sea Es Bembos mañana No es competencia Pero puta Por 12 soles Puta Es Bembos O sea, F2 es la cafetería local Digamos La de la... Es la nueva Es la nueva Pero de la de Lima O sea, vine a probar El pan con pollo del kiosco de acá Todo el mundo ha dicho El palito pan con pollo El antiguo Che El antiguo Che Este es la nueva cafetería Ah, este es el Che O sea, ya no es Che Claro Ahora vamos para invadir su espacio Ahí está, qué rico Buenazo Uy, esa hamburguesita Ay, ay, ay Ah, ahora te llaman con eso Sí En mi época te gritaban Ay, el gordo, el de rulos Y ahí era En el Che te gritaban Ay Que huele bien Que huele bien, ah Porque antes olía palo Sí, olía terrible Ahora huele rico Oigan Si van a comer acá Chicos, cuando terminen Por favor levanten la bandeja Sí Y unos cochinos Cochinos de Cochinos de No voy a llevar mi plato Muy bien Ahora lo dejan, ¿no? Mira, está llorando De lo triste que está Por el examen Está llorando Bueno, provecho chicos Gracias Cuídense Chalito Hola Escuchame huevón Un gusto huevón No puede ser Escuchame Vi la historia de un pata ¿Ya? Hola, hola ¿Qué tal? Sí huevón Se ha buscado por toda la universidad No lo puedo llegar Ah, tú viste la historia de que él estaba acá Sí Y dijiste, tengo que buscarlo Yo justo estaba buscando Estaba buscando la universidad Ya Me pillé huevón ¡Mierda! ¡Bien, huevón! Sí huevón Estudiar que chucha El Cholomena es la voz huevón Huevón, he visto toditos estos videos Toditos ¿Cuál es el segundo? A ver No sé huevón Un blanco ya Pero, huevón Qué gusto Qué gusto Pero escúchame Tú no tienes pinta de ser un señor de Cholomena Tú comes feed Te pichicateas Puta, muestras el pezón Diez de diez el pezón Diez de diez, ¿sí o no? Diez de diez el pezón Está mamado Está mamado Está mamado Una foto No lo mames tampoco Por si acá Acá no Este es un señor de Cholomena Este es un señor de verdad Este es un señor de verdad Este es un señor No eres falso Pon de voto Premium Ya, premium Hermano ¿Qué comen ustedes acá? ¿Qué les gusta comer? Yo no como Mi mamá Me manda la comida ¿Vos pobres? Yo no como Es una foto así Su mamá le manda la comida A ella Ok, tu nombre, perdón ¿Qué comes tú acá o no comes nada? Otra vez lonchera Sí, como en green En green Tengo comida saludable Que son los crabs Unos crabs Super saludables ¿De lechuga o de tortilla? De lechuga con pepino Y pollo Lechuga, pepino y pollo Excelente ¿Cuánto cuesta eso? 9.90 9.90 Ok, ok Por cinco lucas Las consigues en el mercado Pero no hay ningún problema Y es la fit Y es la nevera A ver a fin A ver a fin A ver a fin Bueno, aquí está el choco Váyaname bromaids Chao, sacamos Yo quería comer una bembos Miren la cola Claro ¿Cuántas bembos saldrán acá? Brother, acá está el listo Acá está el listo Acá está el listo Acá está el listo ¿Por qué no van? Acá está el listo Brother Acá está el listo Como en la calle Ven a universidad Huevón 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 Te cuido que te trollean No le pongas zetas, chicos No le pongas zetas No pongas zetas No vayan a bromaids La cola del bembos Es una locura Nunca llegaré Pero bueno La probaremos a las 9 de la mañana un día Brother La nevera fit No jodas No jodas Le digo que voy a fit Cuando yo estoy en la universidad Una ensalada de tomate Y lechuga No vean nada más que eso Chifa Express huevón Chifa Express Qué pendejos Brother Escucha Me da ganas de estudiar Chifa Express ¿Cómo están chicos? Mi vida ¿Está bien? Chifa Express Puta, qué increíble Nevera fit Chifa Express Mira huevón Qué tienen estos alumnos Tienen para hacer sus maquis Huevón Tienen para, mire Para flamearlo Qué bien Qué madre Qué locura esto Acá está Chifa Canevera fit El bembos El listo Brother Qué increíble Y acá nomás Atrás de la pantalla Atrás de Hardcore Musical Sí, pero Ahí está toda la magia Increíble Lamentablemente no pudimos pedir nada Porque hay demasiados alumnos Pero Qué chévere Miren Allá al fondo Allá arriba Como símbolo de la Lima Está el Starbucks Cuánto pagarán para esa vaina Qué tal publicidad No, no sé No, no sé Acá es el pan con pollo Y voy a hacer la cola Chualito Qué tienes en tus manos Un pan de jamón humado Ah, para qué Jamón humado no es pan con pollo No, es jamón humado Mira, mira Ay, ay, ay Con su huevo y su lechuga ¿Cuánto comas vos dos? ¿Cuánto macas? 5 lucas 7 7 Del 2 al 10, cuánto le das? Ah, tranquilamente otro 7 ¿7? ¿Y es tu comida favorita acá? No ¿Cuál es tu comida favorita de la de Lima? De la de Lima Teniendo Chifa Express, Bembos y toda la nota Pucha, un Bembos Una parrillera Todo el mundo Bembos Qué tal es ser Qué bon Claro Chill bro Bro, como Bembos Tú qué comes Leonardo habla Es mi flaco Es mi flaco Es su flaco Sí Estás casado No, yo no te quiero hablar Estás casado Te habló Jorge Talavera te habló a ti No, no ¿Eso es lo que quieres decir? No te heches de mi vida ¿Hombre casado? O sea, hay un chat por Instagram No sabemos quién empezó A ver Ah, escúchame Yo te hablé porque Ah, tú le hablaste Tú tienes flaco Ah, cuál show Y le dije que me subieron el ánimo Porque tengo una relación de distancia ¡No! ¿Y Leonardo es el de la distancia? Sí ¿Y dónde está? Es el Trujillo Hoy día voy a verlo Pero es Trujillo, weón No es tanta distancia Tampoco, claro No es tanta distancia Estoy lejos Pero no nos hemos visto como Pero el corazón está cerca Es lo que importa Sí ¿Ha visto este detalle? 11 y 11, pide un deseo Oh, pide un deseo Que estés con tu flaco Que se ponga el lima Que se ponga el lima Bueno, la cosa es la siguiente ¿Qué show fuiste a ver ellos? Bromates ¿Y te gustó? Me encantó Del 1 al 10 Del 1 al 10 Me faltaba un trago ¡Mierda! Ya saben Entras a la venta Acá abajo En la descripción del video Ahí está la publicidad Te la metí Ojo, ojo Ojo Al preventa 30% descuento Para este video Esto es su canal Esto va a ser el otro Hagamos una cosa Hagamos una cosa Es que no sé cuándo sale esto El domingo sale Este domingo Este domingo Ok, entonces No es este... Chill Chill Dilo Es que igual está el descuento 30% Pero cuando se venza Porque hay fecha de límite Utilices el código de Cholomena Y tienes 30% descuento Cerrado 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 Espero que sigan Sí, sí, sí Señorito ¿Cómo está? ¿Tiene pan pollo? Pancito con pollo Ese pancito con pollo ¿Tú quieres un pan pollo? ¿No? ¿Me das 3 pan pollo? ¿Cuánto está? Oh, con su papita Mira Con 3 ¿Cuánto está cada pan pollo? 6 ¿Cuánto? 6 soles cada pan pollo Nada más Me has hecho de llorar Verdad, qué bonito Gracias Se ha hecho de llorar por un tramposo Muy bien Qué tramposo este chico Acá están los cachemos de 1º y 2º ciclo En el A1 Bueno, el A2 Este era el C Acá estudiaba yo Aquí En ese salón Ese era mi salón 7 7 7 Pasen chicos, por favor Vamos al piso 7 todos Sí ¿Sí? ¿Qué van a comer? ¿Van a comer Starbucks? Ah, yo veo que no tengo mi comida Bro, chill ¿Qué fue, bro? Bueno, bueno, pero no todos pueden hacer Bueno, acá tenemos panes con pollo Y con papitas Escúchame ¿Panips? No, el de... El de afuera, ¿no? El de afuera No, el de adentro ¿Tan buen decision? Sí Ah, amigos, ¿cómo estás? ¿Quién? Ustedes No, yo no Espero que no Se están confundidos de gordo El último día que estuve acá en la universidad Fue el primer día que me serví o estuve acá en el Starbucks Voy a mostrar cómo se pide pitucamente un Starbucks Voy a pedir una medicina especial Me dan por favor un latte con leche de almendras Dos esplenda Grande Saliento helado Helado Helado, un aislate Así se pide un hombre Del Starbucks Jorge 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 Pero bueno, vamos a probar el paco con pollo primero Vamos a probar el Starbucks ¿Qué tal el paco con pollo? Bueno ¿Sí? O sea, un paco con pollo rico Ah, ¿en verdad? Tú sabes que si se mezcla con... O sea, esto es lo mismo que esto ¿Cómo está? No, no, acá está el pollo Acá está el pollo Está bien plato Está bien plato Papitas Mire, si es el paco con pollo que hemos comido cuando estábamos acá Es bueno Sí No puedo negarlo Pero... ¡Sí! 6 lucas ¿No? ¿Sientes lucas? Bueno, esta casera Pollo casero Todo Está bien Está bien 6 lucas Sí, como las huevas Pero sin jodas creo que he encontrado hasta ahora el mejor pan muy bueno No, no, no Te dije la vez pasada No creo que lo valga Creo que está sobre caro Pero creo que es el mejor pan con pollo ¿Dónde hueón? Lo comeremos en el siguiente capítulo de mis amigos necesitan que comien de atrás Cafelería Y ya no Y ya no es mejor si viniera con un combo Como mi colegio Diría pan con pollo cuando coma de gaseosa Con tu vaso de gaseosa y chivita El sal es un poquito seco Un poco Un poco Vamos a terminar este video y uno de los food trucks Porque hay food trucks Food trucks Al final de todo este camino No venden drogas No, no venden drogas Pero bueno Por el momento ¿Qué tal la experiencia? Yo les tengo en vida a todos los chibuelos que estoy en la edad ahorita Odio, ¿no? Odio Sí, y mira Más que la comida En verdad La infraestructura me parece de la puta madre Sí O sea, es otra huevada Sí, sí, sí Es más, tengo cartera Confirmen en los comentarios si es una cartera o es un bolso según él Es una cartera No, perdón Es un morral weón Es un morral, es una cartera Mira Qué tremenda locura Lástima que esto se cerró Este era un buen lugar Acá compraba pasitos con pollo también Pero qué bonito Qué envidia Qué bacana está la universidad Me ponen el feeling como está cambiando pero para bien Está alucinante Ahora sí Terminemos este video con los food trucks Esta facultad está igualita No ha cambiado nada ¿Usted es facultad? ¿Es solamente pabellón? No, pabellón, pabellón Solamente son salones Salones Y yo, aunque no lo crean, era flaco en la universidad Y comí acá, que se llamaba Go Green Bueno, pero hay Pero hay, eso es lo chévere Otro patio, este es patio nuevo Y acá hay food trucks Me imagino que... Hay pizza en cono Hay pizza en cono Claro hermano Brother, la pizza en cono Mira, para que no digan Para que no digan que la de Lima es Pituga, brother El cono también está en la de Lima, brother Pero dos pizza en cono, bro Bro Estás acá 10 lucas la pizza La pizza en cono ¿Ya? Y allá que venden Allá venden Raps 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 ¿Me das un rap? Señor, ¿cuánto es rap? Un, prepara Un, prepara ¿A casa? A ver, bro El combo viene con papitas Un vasito de moranquilla 15, 20 dólares ¿Ya? Dólares Puebla de Lima Cayetana Bitcoins Bitcoins He escuchado, sin jodas Que el rap de Chanchito Nikkei de acá Es muy bueno Chévere Chévere Así es Entonces tiene que venir a verlo Porque está de puta madre El Cholomino lo ha calificado al 10 de 10 El Times New Roman El New York Times El New York Times El New York Times El Drome Y el Ojo le ha echado un ojo también al show Está muy bueno Acá abajo está el link para comprar entrada de una vez Así es En Youtube En Youtube Hasta el 18 de octubre está con 30% de descuento Y después Va a subir el precio de vuelta Pero quizá hay algún código de descuento para el Cholomino Bueno Vaya Hola Le estamos siguiendo lo que quería Publicidad gratis Sin preguntarte si quieres Si podías ponerlo en el video Pero ¿Es eso cierto? Dijiste voy a aprovechar que la cámara está ahí A mí nos escuchamos en la radio Ah Bien ¿Cómo se llama el programa? Wake up Bien ¿Cómo se llama el productor? Yo digo de pincho Sí El que es 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 No Muy bien Muy bien Bueno entonces Ok ¿Cómo se llama el productor que no produce? Ay no Ah Tira eso no No mentira No mentira Gracias Con mucho cariño Los chicos Gracias No ese es el anti cuchero El anti cuchero El anti cuchero Pero si quieres Se ve increíble Se ve increíble No hay que meterle Está buenazo esto Ahora sí Gracias a la gente De la Cayetana Gracias brother Por los conditos de pizza Muy rico val Y bueno nos vamos Comen bromates Sí nos vamos Y hasta acá el video del día de hoy Espero que les haya gustado A mi me encantó Les tengo mucha envidia chicos Así que aprovecha bastante la universidad Que bacán que hayan esos restaurantes Que bacán que crezcan la universidad Y que bacán que tengan tantos espacios Hay muchos espacios más que no grabé De recreación De arte y un montón de cosas Así que hasta acá el video del día de hoy Espero que les haya gustado Y si no te has suscrito Suscríbete Es totalmente gratis Y también mete like Si te gustó este video Abajo en la descripción Va a estar el evento De Jorge Talavera Y Mateo Garrioleca Bromex Un show de comedia Que va a estar De rechúpete Yo ya lo vi Está muy bueno Así que está Nos vemos Chau chau Cuídense